Canal Puebla punto com Mi nombre es Ana Karen y voy a cortar la muralla Estoy parado sobre la muralla Se divide todo lo que fue y lo que será Estoy parado sobre la ilusión Todo lo que hay será Pero como el amor de ayer Pero como el amor de ayer Desaparecer, desaparecer Estoy parado sobre la muralla Se divide todo lo que fue y lo que será Estoy parado sobre la muralla Estoy parado sobre la muralla Se divide todo lo que fue y lo que será Pero como el amor de ayer Pero como el amor de ayer Desaparecer, desaparecer Canal Puebla punto com